Me han enviado unos documentos, la verdad que es preocupante, saben que el municipio está pasando momentos difíciles, tema económico más que todo, tengo en manos unos cheques que están como en prenda en Rombol, pero aún no se ha hecho el cobro porque estaban sin fondo, me indicaron, pero ellos lo tienen, tengo copia de los cheques y realmente me gustaría llegar hasta lo último con esto, porque imagínense, hay hartos materiales que han sacado aquí para el municipio, el nombre del municipio, yo que tengo entendido soy concejal de educación y de salud, pero no equivale la cantidad que ellos tienen aquí, los materiales que ellos han llevado, de que sí hay un tanto que es del municipio, pero no equivale al monto que se menciona aquí. Bueno, se conoce, pero ¿qué han indicado para una vivienda? Exactamente, es para una construcción de una vivienda, sí, tengo entendido, yo más, el año pasado me indicaron, ustedes no están fiscalizando bien, hemos pedido, ¿no?, informes, todo eso, pero jamás el hizo llegar al consejo, es por qué tipo de material estaba llevando para el municipio, no tenemos dos unidades educativas, y yo les voy a mandar la foto y voy a enviar la foto para que comparemos lo que hay dentro del municipio y lo que, y yo sé que es una vivienda privada, ¿no?, no se puede ingresar para ir a ver cómo es, ¿no?, cómo está la construcción, tengo entendido que esto lo ha hecho el año pasado. ¿Esta vivienda sería propiedad del alcalde? Sí, de su esposa, sí, sí. ¿El cheque sería nombre? No hay cheques a nombre de su esposa, sí, hay de la persona que los recogió, esos materiales, ya, y está ahí firmado por ella, por la señora Helen Vázquez. ¿Y tú ya la denuncia por lo poniente? A las autoridades competentes aún no, porque estoy viajando al municipio, voy a entregar estos documentos a los dirigentes para que ellos tengan conocimiento, luego de eso yo vuelvo a la ciudad de Cobija para hacer la denuncia correspondiente.